Sebastián Felipe Castañeda, John Alexander Chávere, Anthony Guzmán Anthony Guzmán es el bolio, Guzmán es el hermano John Nicolás Valladino, Julián Andrés Botero, Sebastián Garzón Número 29, aquí viene para la primera posición, número 74 Julián Andrés Botero para la segunda y un chorizo La tercera Garzón para el cuarto lugar, el 76, Sebastián Felipe Castañeda Nos vamos para la siguiente manga, Mayores, Osoro Daniel Chantejo García, Juan Bay Moncada, el Juancho Moncada Primer lugar Aguirre, el Juancho Moncada para la segunda, para la tercera El 135 García para la cuarta Eso